hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal info y en sí informaciones mc el canal en donde hablamos de vídeos tutoriales informaciones y demás en el día de hoy te voy a enseñar a realizar un mapa conceptual nuevamente lo vamos a hacer de una forma más sencilla más estético más lindo si quieres ver cómo se hace quédate viendo este vídeo lo que vamos a hacer es a dirigirnos al signo de la donde está la hoja vamos a seleccionar una página en blanco y si tu mapa conceptual no va a ser muy extenso lo puedes dejar la hoja así yo sin embargo me voy a dirigir a disposición y me voy a dirigir a orientación y voy a poner horizontal para así tener un mayor espacio en márgenes voy a poner a colocarlos estrecho para así también tener un mayor espacio aquí tenemos la hoja el primer paso es insertar lo que vendría siendo las formas y los conectores para esto nos vamos a dirigir a insertar y vamos a dirigirnos a formas en formas vamos a buscar el cual nos agrade más que vamos a hacer vamos a darle un tamaño y lo vamos a tratar de colocar en lo que vendría siendo el centro de nuestra hoja buscamos y remodelamos que está remodelamos aquí podríamos ver ahí está totalmente bien entonces que sigue ahora lo que vamos a hacer es a insertar conectores vamos a insertar conectores esta vez los conectores vamos a utilizar una forma si vieron mi vídeo del mapa conceptual el que hice hace un mes aproximadamente yo utilizaba estas formas que pueden ver acá pero quedan un poquito torcidas vamos a utilizar esta forma y nosotros mismos le vamos a dar lo que vendría siendo una formación y vamos a acomodar la para que quede totalmente derecha verticalmente vamos a colocarla acá ahora si se fijan el conector está encima de lo que vendría siendo la forma si cambiamos el relleno de nuestra forma vamos a poner por ejemplo vamos a poner verde acá se podría visualizar lo que sería el conector encima de lo que vendría siendo nuestra forma para esto vamos a seleccionar vamos a seleccionar el conector que hemos creado y vamos a hacer un ajuste en ajuste de texto vamos a poner detrás del texto y esto desaparece totalmente así de sencillo entonces que vamos que prosigue para esto ya no vamos a tener que insertar sino que vamos a copiar y a pegar vamos a seleccionar nuestra forma vamos a copiar vamos a seleccionar la pantalla seleccionamos la pantalla y pegamos de esta forma acá lo colocamos y si se fijan así lo haremos de una manera totalmente rápido y fácil vamos a seguir insertando otros conectores esto va a depender de cómo sea nuestro mapa conceptual ustedes pueden pueden hacer lo que sería insertar copiar y pegar el mismo conector vamos a utilizar el mismo pero vamos a variar lo eso lo queremos vamos a darle una variación y lo que vamos a hacer es esto vamos a variarlo de esta manera y aquí como pueden ver está encima de la forma entonces vamos a dirigirnos ajuste de texto y vamos a poner detrás del texto esto es lo que haremos y vamos a seleccionar vamos a copiar vamos a seleccionar la pantalla vamos a hacer clic sobre la pantalla y vamos a pegar y vamos a pegar y aquí está la misma forma del mismo tamaño que fácil y sencillo será ahora hacer en nuestro mapa conceptual entonces para seguir insertando lo que haremos es copiar y pegar aquí está el juego en copiar y pegar formas en las mismas formas para que tengan lo que vendría siendo el mismo tamaño entonces copiamos podemos pegar lo que vendría siendo este conector vamos a copiar que diga copiamos y pegamos que fácil que fácil que fácil que fácil acá lo ponemos aquí está pegamos porque ya lo hemos copiado pegamos aquí está y lo colocamos acá fíjense cómo vendría quedando nuestro mapa conceptual entonces vamos a copiar lo que vendría siendo esta forma y vamos a pegarla vamos a pegarla acá entonces la vamos a remodelar un poco porque el mapa conceptual que estoy haciendo está se remodela totalmente como pueden ver aquí tenemos la estructura de nuestro mapa vamos a seguir copiando vamos a pegar otra estructura más y vamos a ponerla debajo aquí aquí entonces lo que prosigue es seguir pegando esta misma forma acá y colocándola aquí entonces vamos a seleccionar esta misma forma la copiamos y la pegamos una sencillez para realizar lo que sería nuestro mapa conceptual entonces vendríamos poniendo acá y de igual manera copiamos esta y pegaríamos nuestro siguiente paso es colorear las formas bueno para esto vamos a seleccionar la forma podemos aquí tenemos la opción de contorno el contorno lo podemos poner en negro entonces el relleno vamos a ponerlo vamos a buscar colores acá vivos vamos a ponerlo amarillo entonces esta forma aquí vamos a seguir rellenando con otros colores acá acá como pueden ver ya tenemos la estructura de lo que vendría siendo nuestro mapa conceptual cabe destacar que de igual manera pueden usar las formas que utilicé en mi primer vídeo el siguiente paso vamos a cambiar los conectores vamos a ponerle lo que vendría siendo color negro vamos a ponerle color negro a lo que vendría siendo los conectores entonces aquí tenemos lo que vendría siendo la estructura de lo que vendría siendo nuestro mapa conceptual para colocar las letras o las letras no los conceptos disculpen este es el siguiente paso vamos a seleccionar sobre la forma y vamos a dirigirnos a inicio en inicio vamos a seleccionar negrita vamos a buscar un mayor tamaño ya sea 16 pueden buscar otra fuente y editamos editamos darle el color vamos a editar el color de la forma vamos a poner un azul acá y aquí está porque el amarillo en realidad estaba muy vivo entonces amigos así ha quedado nuestro mapa conceptual miren qué precioso qué hermosura desde nuestro celular lo hemos realizado aquí está amigos cabe destacar que estas informaciones fueron seleccionadas de un de internet de internet el mapa conceptual y la estructura y todo pero quise traerlo para que ustedes vean qué fácil de realizar y qué lindo queda si te gustó este vídeo espero que le des manos arriba compartas el vídeo y te suscribas a mi canal hasta una próxima entrega entrega